Rutina de 11 minutos basada en ejercicios asiáticos para tener unas piernas delgadas, finas, tonificadas y bonitas y unos glúteos duros y levantados Estos ejercicios no los voy a hacer tan super deprisa como los hacen las asiáticas pero si aún así alguno es demasiado rápido para ti puedes hacerlo más lento y no pasa nada Venga empezamos manos agarradas arriba y apoya una puntita del pie y la otra doblando rodillas sube y baja brazos, lo hacemos con ritmo Vamos, abre bastante las piernas y vamos a semisentadilla dando puñetazos en el suelo, cambiando la posición de los brazos cada vez Vamos ahora, dobla una pierna y otra, las dos tocan los glúteos y como ves, una la doblo llevando el muslo hacia adelante y la otra llevando el cuerpo hacia adelante pero los dos pies tocan el glúteo Fíjate que movimiento tan fuerte hago con los brazos para trabajarlos también Cambia la posición de las piernas y hacemos lo mismo Siguiente movimiento, abre mucho las piernas y dobla una y otra, dobla bastante y ves bajando el cuerpo y estirando los brazos Fíjate que los pies miran hacia los lados Atención que me quedo con las piernas bien dobladas abajo y vamos a ir levantando las puntitas Levanta bastante Venga ahora, me tiro hacia adelante y vuelvo con la fuerza de los glúteos Contrae muchísimo los glúteos Apriétalos a tope para volver a la posición inicial Manténlos contraídos en realidad todo el rato también cuando vas hacia adelante Pero para volver tienes que apretarlos muchísimo y hacer que sean ellos los que hagan toda la fuerza para volver a estar de pie Siguiente ejercicio, semisentadilla y toques delante con el talón La posición bien baja todo el rato, todo lo baja que puedas y mueve bien los brazos también Glúteos super contraídos todo el tiempo Vamos ahora, caderazos muy fuertes a un lado y al otro Nota el trabajo en la cadera, los caderazos super fuertes Vamos ahora, semisentadilla y toque con la puntita del pie a levantarme Baja y toque con la otra Mueve bien los brazos también y contrae bien los glúteos todo el tiempo Venga ahora, me pongo de medio lado para que me veáis mejor Eleva la pierna por detrás, contrayendo mucho los glúteos y los brazos también suben bastante Los glúteos super contraídos todo el rato Aprieta fuerte Vamos ahora lo mismo con la otra pierna Arriba a tope Trabajamos ahora el interior de la pierna Eleva bastante Dando una patada hacia el brazo contrario Eleva bastante como ves Notando bien el trabajo en el interior de la pierna Muy bien, ahora semisentadilla y saltito al subir Mueve bien los brazos Y lo hacemos con ritmo Venga, eleva a tope La pierna por el lado Y eleva también el brazo contrario al máximo Venga todo el rato a un lado Vamos lo mismo con la otra pierna Siguiente ejercicio me pongo de medio lado Para que lo veáis mejor Pierna atrás y más atrás Arriba y lo mismo con la otra Pie atrás doblo pierna Más atrás estiro Atrás doblo pierna Más atrás estiro Cuando subas a posición inicial Sube con la fuerza de los glúteos Contraelos a tope Venga, ahora llevamos un pie y otro al glúteo Y mueve bien los brazos Más atrás de los glúteos Más atrás de los glúteos Venga, ahora bajamos a semisentadilla y damos pasos a los lados. Pasos grandes, la posición lo más baja que tú puedas y mueve bien los brazos arriba y abajo. Siguiente ejercicio, pierna arriba y patada alta, una y otra. Sube doblada, arriba estiro, dando la patada. Con fuerza, mantén el abdomen contraído todo el rato para guardar el equilibrio. Siguiente ejercicio, V delante, yendo a sentadilla y vamos a posición inicial. Moviendo los brazos a la vez, contrae los glúteos al ir delante. Último ejercicio, caderazo a un lado, doble estiro pierna. El caderazo muy fuerte, trabajando bien glúteos y caderas y mueve los brazos. Venga, todo el rato a un lado. Cambia de lado ahora. Y ya lo tenemos. Acabamos caminando para bajar el ritmo del ejercicio. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si os ha gustado, os ruego que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Os mando un beso enorme y hasta muy pronto.